¿Qué tal? Bienvenidos a un episodio más de La Magia del Saber. Y pues para no perder la costumbre ya estamos aquí de vuelta otra vez intentando reseñar pues de todo un poco. Ya hemos reseñado libros, películas, música, entonces pues tratamos de llevar cosas variadas y poner cosas surtiditas a este canal. Ojalá les agrade y ojalá ustedes también se animen a recomendarnos tópicos o algo de lo que ustedes quieran que hablemos. Y el día de hoy pues le toca al buen amigo Chuy, pero antes de que él nos comparta la reseña del día de hoy pues vamos a saludar a la banda. ¿Qué onda Pau? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Oli? Hola, muchísimas gracias por ver un vídeo más de La Magia del Saber. Ya saben, como dice Oli, déjenos acá abajo en sus comentarios para que este canal siga creciendo, para que tengamos más propuestas, más libros, más cosas interesantes para traerles aquí y reseñarles. Ok, muy bien, muchas gracias. Toño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo, muy bien, un poco cansado. No, no cansado, realmente tengo hueva, más bien, porque he estado descansando esta semana. Pero tengo hueva, pero de todos modos estoy muy contento de estar acá. Entonces, a ver qué reseña Jesús. Espero que esté a la altura de octubre. Ah, no, no es cierto. Seguramente no va a reseñar, ¿no? Porque no le gusta, pero ni modo, ya me tocará a mí. Sí, ya viene el especial, ya viene el especial, ahora sí. Entonces, este, bueno, pues que está muy chido y ahorita a ver qué sale. Un abrazo a todos los que nos siguen viendo y a los que nos siguen dejando comentarios. Entonces, pues gracias por el apoyo. Ok, entonces ahora sí, Chuy, arráncate. No era consciente del conjunto de logros extraordinarios de innovación, supervivencia y triunfo que hay detrás del logo de Nike, Andrea Agassi. Nunca pares, es una autobiografía de Phil Knight, el dueño de Nike. Es un libro que todavía no acabo de leer hasta el momento, voy a la mitad, son como cuatrocientas, arribita de cuatrocientas páginas, pero que, como siempre les traigo yo una historia de éxito, no me podía quedar atrás, ¿no? Entonces, es increíble cuando tú te pones a leer libros de esta, de esta, de este tipo de, ¿cómo se llama? De este tipo de... Se me fue. Es increíble cuando tú te pones a leer libros y te dan esa, te dan ese mensaje, ¿no? Te dan ese mensaje. Este libro te empieza a contar una historia que empezó con cincuenta dólares, ¿no? Un préstamo de... o su papá le dio cincuenta dólares, con los cuales él fue a comprar zapatos que en ese tiempo estaban mucho de moda y que solamente los estaban vendiendo los japoneses. Entonces, él hizo un viaje hasta Japón con esos cincuenta dólares que le... Bueno, él tenía, él tenía dinero ahorrado, él tenía dinero ahorrado, pero que incluso comenta que hasta vendió su carro o algo así, porque él quería hacer un viaje alrededor del mundo, ¿no? Este, era uno de esos lugares a visitar, era Japón, y el motivo era poder comprar tenis para él poder venderlos en Estados Unidos, ya que nadie los estaba vendiendo en Estados Unidos. Cuando él tiene esta loca idea de irse a dar la vuelta por el mundo, es algo muy, muy raro en ese entonces, porque él cuenta que en ese entonces no era muy común subirte a un avión, ¿no? No, este... Digo, si ahorita es difícil darle la vuelta al mundo, pues en ese entonces todavía más, ¿no? La gente no era muy común que se subiera a un avión, no era muy común que anduviera de pata de perro, como decimos los mexicanos, ¿no? Este... Él decide hacer este viaje y algo que me gusta mucho, incluso del comienzo del libro, te puedo hablar de las cincuenta, de las primeras cincuenta o sesenta páginas, es que el viaje que él decide hacer es como muy espiritual, ¿no? Porque va y visita lugares muy... lugares con historia y lugares espirituales, ¿no? Visita un templo de Buda, visita Grecia, visita este... Incluso acababa, acababa de terminar la guerra mundial apenas hace poco, poco tiempo, porque esto estamos hablando de que es como en el sesenta y dos, ¿no? Y acababa de terminar hace unos años apenas la guerra mundial, y pues él va también por allá y anda visitando estos países que estaban en guerra, ¿no? Incluso al momento que él le comenta la idea a su papá, su papá y su mamá pues como que no están muy de acuerdo en que él haga ese viaje, y su abuelita es la que más se le pone al brinco, ¿no? Como que, ¿cómo crees que vas a ir a Japón si apenas hace unos años les acabamos de tirar unas cuantas bombas, ¿no? Te van a secuestrar, te van a no sé qué tanto, y bueno, él decide agarrar y tomar este viaje. El motivo principal del viaje era las zapatillas, ¿no? Conseguir estas zapatillas. Él había sido muy bueno en los deportes, este, había practicado mucho deporte, también era muy buen estudiante, incluso creo que dicen que era hasta de, creo que ahí comenta incluso que era hasta como del ejército o algo así también. Entonces, él cuando empieza, cuando él decide tomar este viaje, él tenía apenas la edad de 24 años, ¿no? Algo que, fíjate que este libro me encanta porque tenía 24 años y es algo que luego Toño nos habla con respecto a las inversiones, ¿no? Que qué tan temprano vas a invertir en tu vida. Él empezó con estos 50 dólares a sus 24 años. Yo me imagino que sin pagar renta y sin pagar así muchas cosas que de repente uno ya como grande no debe de hacerlo, pero él realmente todo lo, todo lo que él empezaba a generar era dinero que él mismo volvía a invertir, no era dinero que se estaba gastando. Entonces, esto le hizo hacer sus 50 dólares en cuestión de 20 años, evaluar su empresa hasta en 30 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, esto fue algo muy, muy chido. Bueno, cuando él decide de irse, para irse de viaje, él le dice a un amigo, ¿no? Él le comenta a un amigo para que se vayan de viaje los dos juntos. Cuando él le comenta a su amigo, él pensó que su amigo le iba a decir que no y su amigo acepta, acepta irse de viaje. Era una idea muy loca, como les comento, en aquellos entonces, tratar de dar la vuelta al mundo. Pero uno de los primeros lugares a donde van es a es a Hawái, si no me equivoco, es a Hawái, es una playa. Llegan a Hawái, consiguen un empleo y están un tiempo, creo que era vendedor de, creo que eran enciclopedias, lo que vendía ahí en Hawái, y él y su amigo se quedaron ahí un tiempo porque amaron la playa, amaron sortear, o sea, la vida en Hawái les encantó. Y después de un tiempo que se quedaron, él se puso a ver que la meta no era Hawái, ¿no? Él dijo, güey, ¿qué hago aquí? Si me mete irle a dar la vuelta al mundo y en la primer parada ya me estacioné. Aparte no le gustaba su trabajo, que era vendedor de enciclopedias. Luego se fue a una, no me acuerdo qué otra cosa, se fue también a trabajar algo de ventas también, que tampoco le gustaba y que luego dice, es que yo no sé cómo amé vender zapatos, ¿no? Si no me gustó vender enciclopedias, no me gustó vender, no me acuerdo cuál era lo otro que dice, cómo es que amo vender zapatos. Bueno, en esta estancia en Hawái, ya cuando él se pone a reaccionar un poquito y a ver cuál era el motivo de viajar por el mundo, cuál era su, su, este, su, su meta, se da cuenta de que él quiere volver a retomar esa meta porque sí pasa un, un largo tiempo. Si esto solo creo que es como de un año que pasan en Hawái, que no se movieron de ahí. Cuando él decide volver a retomar el viaje, habla con su amigo y su amigo le dice, ¿y qué crees, no? Pues que los planes ya cambiaron, le dice su amigo, es que el, el amigo en ese entonces conoció a una chica, se enamoró de la chica y la chica ya no lo pudo acompañar en el viaje. Entonces decide retomarla él, él solo, él decide retomar su viaje al mundo él solo y empieza a recorrer todos estos lugares que, como te digo, habla. De repente, por ejemplo, llega a Grecia y me gusta porque el libro tiene historia, tiene, este, tiene motivación, ¿no? Tiene hasta una historia de amor ahí encerrada, ¿no? No tiene, no tiene religión, pero tiene, ¿cómo se le, cómo se le dice? No es religión, es espiritualidad, ¿no? Tiene incluso hasta espiritualidad también. Y este, y trae así como que un, un poquito de todo que, claro, tenía que ser Nike, ¿no? Tenía que ser un muy buen libro para que sacaran una autobiografía. Entonces, me gusta porque tiene de todo y en estos viajes que él empieza a hacer por el mundo, él empieza a visitar muchos lugares, empieza a visitar, empieza a visitar teatros, empieza a, él en cada, en cada lugar que te comenta, me gusta porque yo lo estaba leyendo y de repente decía, aquí es donde el general tal, le daba las órdenes a los demás para que fueran y, y bueno, para que lo obedecieran en la guerra mundial, ¿no? Y yo agarraba y buscaba al general a ver quién chingados era porque no tenía ni idea, ¿no? Y luego, por ejemplo, llega a Grecia y también dice, no, pues a mi derecha estaba el Partenón, ¿no? Y, y luego de este lado, hay, hay un dato cuando se me enchina la piel que él empieza a hablar de los dioses, ya saben que a mí me encanta hablar de esto de los dioses griegos también, entonces él empieza a hablar de los dioses, pero de repente él comenta de la diosa Nike y dije, ¡ay, que era una diosa! Digo que bueno, ya lo sabía que era una diosa, yo me habían dicho que era el nombre de una diosa, pero no sabía exactamente qué. Y él empieza a narrar que es la, Nike significa la diosa de la victoria, ¿no? Y ahí es cuando, cuando empezando el libro, todo empieza a tomar sentido, como que dices, ¡guau, qué chido, ¿no? Se le quedó en la mente. También te habla de Japón, de cuando pasó por Japón, también te habla de un monte que se llamaba, que se llama un volcán, es en realidad un volcán, ¿no? Es un volcán que se llamaba Fuji, o Fuji, no sé cómo, cómo le digan, que este, y, y luego lo, yo como, como buen chavo rojo y ochentero que soy, lo relaciono luego, luego también con los rollos de antes, ¿no? Que uno iba y revelaba, iba y revelaba a la tienda. Aquí estaba el Kodak, aquí estaba el Fuji, y dije, no me digas que también tiene que ver esto con lo otro. Es muy bonito empezar a relacionar cuando empiezas a leer estas, estas cosas en los libros. Entonces, bien, algo decían sobre este, este volcán, porque era un volcán activo, que si tú lo escalabas, era como, como un símbolo de que habías logrado, o de que ibas a lograr lo que te, lo que tú te propusieras, ¿no? Entonces, él en esa ocasión, estando ahí en Japón, no quiso subir en, el monte, dijo que se iba a esperar. Se esperó, se esperó, sí se esperó un tiempo, y empieza él a organizar lo que era realmente subir a Japón. ¿Cuál era el motivo de ir a Japón, no? Empieza a buscar a las personas que buscaba, que, que le interesaba conocer para empezar a promover los tenis que ellos vendían. Hace su cita y todo el rollo, resulta que lo reciben, y pues él había leído un libro también de cómo tratar con japoneses, o cómo negociar con japoneses. Llega a esta cita y empieza a negociar con ellos, él todo nervioso, como que sin saber qué era lo que iba a lograr. Resulta que logra que se haga el trato, hay que es cuando su papá le le da cincuenta dólares, le le manda, le transfiere, no sé cómo fue en aquel entonces, hay los cincuenta dólares y él paga estas zapatillas, ¿no? Cuando él paga estas zapatillas, él se queda muy contento y le dicen que, pues que en en tanto tiempo le ellos le van a mandar estas zapatillas a a su lugar en Oregon, ¿no? Porque él era de Oregon, que incluso al empezar el libro él habla de Oregon así como como si como si fuera Toluca, ¿no? Así como que ahí no pasa nada. Discúlpenme, pero esos son los chistes locales que traemos de repente los chilangos con con los de Toluca. Pero habla él incluso de su ciudad de Oregon así, que no, que era una ciudad donde no pasaba nada, donde donde nadie había, donde nadie había triunfado o no se conocía a nadie, ¿no? Entonces le mandan, él ya regresa después de su viaje, te digo, toda la parte que yo leí del viaje a mí me encantó, porque incluso desde ahí donde donde saqué lo de las analectas de confusión, así si vieron en en Facebook que puse un post ahí con una frase de que todo aquel que quiere mover montaña, una montaña empieza llevándose las piedras pequeñas, ¿no? Y me gusta porque cada que él dice una frase así, lo relaciona con algo que le estuvo, que le pasó en su vida. Cuando él regresa ya de viaje, este, tarda mucho tiempo en, tarda muchísimo tiempo en llegarles las primeras zapatillas. Él ya hasta su papá le había dicho como que las zapatillas ya habían sido, su papá no estaba de acuerdo porque como él era alguien que había estudiado, este, no estaba de acuerdo en que realmente él quisiera andar vendiendo zapatos, ¿no? Y este, resulta que después de un largo tiempo llegan las zapatillas que él tanto pedía y él se quedó contento, emocionado, las empezó a ofrecer, empezándolas a ofrecer, las logró vender rápidamente, pero se acordó de un entrenador que él conocía, el cual fue también a visitar, y era un entrenador así como muy estricto, ¿no? De eso es que aunque rompieras la marca mundial, no te felicitaba, nada más te decía muy buena carrera. Entonces él dijo, si él les da el visto bueno a las zapatillas, o sea, ya la hice. Cuando él llega con el entrenador y empieza a platicar con él, el entrenador le pide asociarse con él. Le gustaron tanto las zapatillas que le pide asociarse con él, le pide darle la mitad del dinero y este, y hacer un un encargo más grande de zapatillas. Lo hacen y creo que encargan, se gastan mil dólares en zapatillas. Estamos hablando de que en aquel entonces, pues mil dólares eran mil dólares, ¿no? No estás hablando de los mil dólares de ahorita que no te alcanza ni para pagar la renta realmente ahorita aquí de este lado. Entonces, cuando él, fíjate, lo comparé un poquito esos números porque yo me quedé pensando, dije, su papá le prestó cincuenta dólares, ¿no? ¿Cuántos serían cincuenta dólares en ese entonces ahorita? Y luego en una parte del libro, cuando su empresa empieza a funcionar, él dice que él empezó a pagar a su hermana un dólar con cincuenta centavos como secretaria la hora. Entonces, me puse a hacer cuentas y dije, güey, pues, o sea, su papá le prestó lo de una semana de empleo, ¿no? Si eso es en lo que pagan la hora ahorita, más o menos, y lo que le pagaba él la hora en ese entonces, pues casi su papá lo que él, porque yo dije, ha de haber sido un montón de dinero cincuenta dólares en ese entonces, pero no, en realidad fue lo de una semana de empleo, con lo que él se empezó su inversión. Bueno, el entrenador decide asociarse con él, decide darle la mitad del dinero, hacen un, en lugar de cincuenta dólares, creo que hacen un encargo como de mil dólares de zapatillas. Entonces, les llegan muchas zapatillas, las empiezan a vender, empieza a triunfar, empieza gente llegar a su, a su casa, este, e incluso su papá abría y se sorprendía de que llegaba gente corpulenta y y bien atlética y y se le hacía raro ver a su hijo y a su hijo en cárcel y estarle midiendo el zapato, ¿no? A ver como que qué número era. Empieza a triunfar tanto que luego empieza a tener un problema con una persona que le estaba reclamando los derechos de vender esas zapatillas en todos Estados Unidos, ya que él también estaba asociado con esos japoneses y él se queda sorprendido así como de que no puede ser que yo apenas empezando en mi negocio y ya ya estaba teniendo problemas con alguien grande, porque al momento que se puso a investigarlo, se puso a ver que que era un cuate súper dotado, musculoso, de buen ver, que había sido modelo, que había estudiado y que había sido uno de los primeros modelos de la marca Malboro, ¿no? Entonces dije, no, dijo nada más esto me faltaba. Dijo, bueno, está bien, empezó a averiguar con un familiar de él cuál era el pleito y todo el rollo que se podía hacer y luego resulta que él ya se pone a, o sea, se pone a mandarles, a mandarles cartas a todos, porque ya estaba metido en un pleito legal, ¿no? Entonces se pone a mandarle cartas al japonés con el cual él se había entrevistado y nunca le contestaron, nunca le contestaban, nunca le contestaban, y dice él, no puede ser que no me, que no me estén contestando, esto ya huele mal. Entonces le preguntó a sus papás, ¿cómo ven, voy o no voy, no? Y ambos lo apoyaron. O sea, ¿sabes qué? Tiene que ir, ve, habla con ellos y qué onda, qué está pasando. Ok, ya este cuate se vuelve a ir a Japón otra vez, es en esta ocasión cuando ya sube el monte, es en esta ocasión cuando conoce a una chica, cuando empiezan a meterle el amor también ahí en esto del libro y todo el rollo. Entonces cuando llega con los japoneses, él llega todo nervioso pensando que lo iban a mandar a la goma, ¿no? Que le iban a decir, pues muchas gracias, realmente ya estamos trabajando con él, ya no nos interesas, pero cuando llega se da cuenta de que la persona con la que él había hablado al principio ya no era la misma persona, ya el encargado ya era otra persona. Entonces cuando llega y habla con él, incluso esperan al dueño, ¿no? Porque ese día va a llegar, llega el dueño ahí a la empresa y ya cuando el dueño habla con él, le dice ¿sabes qué? No te preocupes, tú te vas a hacer cargo de los tres estados de los cuales habíamos acordado y este otro cuate se va a hacer cargo de tales estados o vamos a limitar su producto, ¿no? A que se dedique a vender solamente lo que él vendía desde un principio porque él no vendía el mismo tipo de zapatos que vendía, que él quería vender, ¿no? Que era, que se especializaba en atletas. Y luego, bueno, cuando él con su socio le dijo de las zapatillas, él cuando fue a ver al socio le dijo que él quería ver a ese socio, a ese entrenador que él había tenido porque su socio decía que entre menos pesaran las zapatillas, más el rendimiento de un atleta. Entonces te ponías a ver así como que decías ¿cómo crees? ¿no? Y él se puso a hacer matemáticas en una persona que es velocista o que es de maratón, de maratones y una onza, simplemente una onza, un gramo que le quitaras al tenis, eran como 55 kilogramos que le quitabas por cada milla, ¿no? Después de tanto correr. Y por eso fue que él visitó a este entrenador porque también este entrenador se la pasaba siempre modificando un zapato para hacerlo mejor. Siempre lo quería hacer mejor, mejor, mejor. Bueno, cuando pasa esto con los japoneses, resulta que le dicen que está bien, lo van a dejar que él se encargue de la otra, de los tres estados y que el otro cuate pues nada más lo que ya tenían acordado con él, ¿no? Y pues él antes de regresarse va al monte Fuji y ahí es donde decide escalarlo, ¿no? Ahí es donde decide escalarlo y me gusta porque cada que lo va escalando va pensando en... El libro está muy relacionado en que aunque ya en el principio, de lo que te hablé en el principio, es de lo que él estudió, de dónde estaba, de la edad que tenía, de con quién vivía y luego te empieza a hablar de su viaje y que quiere visitar los lugares que son como el comienzo de todo, ¿no? Como donde está la filosofía para todo, la espiritualidad para todo. Ese fue su viaje alrededor del mundo. Y cuando él empieza a dar ese viaje alrededor del mundo y visita todos estos lugares, visita muchos museos, te habla de Leonardo da Vinci, te habla de Miguel Ángel, te habla de cuando visitó la Capilla Sixtina, te habla del teatro este famoso que está en Francia, te habla de Berlín, te habla de Italia, te habla de Grecia, te habla de Japón, y dices, güey, qué chingón. Me gusta porque ya cuando va corriendo la historia, cuando va corriendo la historia conforme... Primero te cuenta todo esto y conforme va corriendo la historia, de repente está hablando con un japonés ya y te relaciona a una de las frases o uno de los espiritualistas o uno de los filósofos, ¿verdad? Que él ya visitó en su vuelta alrededor del mundo. Está hablando con el entrenador para ver si se asocian y todo eso. Igual, se vuelve a regresar un poco en el libro y a recordarte la frase y el lugar que visitó y qué dijo esa persona también, ¿no? Y así hasta que vuelve a hablar con los japoneses, bueno, cuando sube ya el monte Fuji, es cuando él conoce a una chava que iba con otro chavo. Le dicen que cuando iban subiendo el monte Fuji, le dicen que se tiene que quitar los zapatos, o sea, que los zapatos que él lleva no son aptos para poder subir ese monte, porque ese monte, bueno, ese volcán era un volcán activo, ¿no? Entonces no podía subirlo con los zapatos porque sí, los zapatos no iban a servir, se iban a romper, se iban a deshacer por ser un volcán activo. Entonces andaban vendiendo zapatos de paja y él compró sus zapatos de paja también para subir y le causó mucha risa de repente ver a uno así como tipo golfista, ¿no? Iba vestido así como de golfista, con su camiseta, su pantalancito, su cinturoncito, o sea, como que se veía muy nice, ¿no? Y a él como que le causó gracia verlo así. Y este cuate iba con una chava, a lo cual él pensó que eran novios, ¿no? Pensó que eran novios y ya subiendo en el monte se da cuenta de que no son novios cuando ya van descendiendo. Subiendo en el monte hay como paradas, dicen que van habiendo como paradas, hay descansos, puedes dormir, puedes comer, este, pero y para subir solamente, te digo que relaciona mucho porque dice para subir solamente hay un camino, ¿no? Pero para bajar hay varios. Y entonces pone así como que hasta me lo imaginé con su cara así como está parada, ahora dice así como, sí es cierto, ¿no? Como que realmente para subir nada más hay un camino, pero para bajar hay un chingo de caminos, ¿no? Y luego, bueno, ya cuando bajan de ahí, la chava le pregunta que qué va a hacer y él le dice, no, pues voy a ir a tal lugar, le dice la chava te acompaña, ¿no? Y ahí empieza la historia de amor cuando la chava se queda con él, toda su estancia en Japón, ya cuando él decide regresar a Estados Unidos, triunfante, después de su plática con los japoneses y arreglado el asunto este de que ya no lo dejaban a él distribuir este tipo de zapatos acá en Estados Unidos. Está con ella las últimas noches ahí y cuando él se regresa le deja un recado que le dice, si vas a ir alguna vez al Pacífico, pasa por Portland, ¿no? Te queda de camino. Se regresa y o sea, ahí la chava al poco tiempo ya está ahí en Portland visitándolo, ganándose a papá, ganándose a la mamá, ganándose a las hermanas. Dice que él salió a comer y que ya cuando regresó ya su hermana había ido por ella, ¿no? Ya su hermana había ido por ella, ya estaba en la casa y fue como sorpresa para él. Y luego cuenta también, no, su papá no estaba de acuerdo en que anduviera con él, que porque él era un nadie y que qué iba a hacer y la chava era como muy espiritualista también, ¿no? Era como muy espiritualista la chava. Entonces se arma ahí todo un rollo y también se termina, la chava termina dejándolo, también la chava también termina dejándolo ahí en la historia y desde ahí se empieza a poner todo muy bueno en el libro porque trae unos datos muy interesantes también de cómo fue que, de hecho yo cuando empecé a, cuando me interesó el libro, estaba yo viendo Instagram y me apareció el, una, un comentario sobre este libro, me apareció y es una, no sé ni quién era, disculpen por la mención, ahora no la traigo lista, pero no sé ni quién era, pero era, ahí me apareció el libro y apareció que decía que era increíble cómo él había empezado su negocio y empiezan a dar unos datos ahí en esa mención de Instagram y a mí me llamó la atención, me llamó la atención porque todos pensamos que las empresas grandes vienen de, pues de los grandes tiburones, ¿no? Piensas que una empresa grande viene de alguien que realmente tiene mucho dinero para forjarla, para ponerla, para sacarla adelante, para llevarla a cabo y pues te das cuenta que no, estas, estas historias son como la, como Sansón contra Goliat, ¿no? Y ese tipo de, de, de historias que realmente lo conmueven a uno, lo motivan a uno, yo relacioné mucho, por ejemplo, mi trabajo con el hecho que él decía que cómo era que le gustaba tanto vender zapatos si no le había gustado vender enciclopedias, si no le había gustado vender, no me acuerdo cuál es el otro empleo que tuvo también antes de esto, ¿no? Pero que cómo era tanto que disfrutaba vender zapatos, entonces, eh, relacioné un poquito eso porque yo también dije, güey, yo nunca me imaginé trabajar de lo que estoy trabajando y no sé por qué lo disfruto tanto, o sea, no sé, no sé por qué digo, güey, o sea, estoy, estoy contento de lo que estoy chambeando, de lo que estoy haciendo, de lo que estoy logrando, entonces, pues, yo creo que es el, el hecho de hacer algo por uno mismo, ¿no? Él tuvo un sueño, él quería lograr algo, él quería hacer algo, no sé si, no sé si él se imaginó en algún momento, o sea, él quería vender zapatos, pero no sé si él se imaginó en algún momento lo que iba a llegar a hacer, no, no sé si se imaginó que iba a llegar a ser de plano un monstruo, algo que, un dato que se me hizo también muy interesante es que Adidas, la marca Adidas ya estaba consolidada, la marca Adidas ya estaba consolidada cuando Nike, este, estaba apenas forjándose, o sea, cuando él tuvo la idea de ponerse a vender zapatos y irse a dar la vuelta al mundo y de negociar con los japoneses, la marca Adidas ya era una marca establecida, ya tenía empleados, ya tenía muchos distribuidores, entonces, esta, esto es, esta historia de motivación, esta historia de motivación, de cosas que uno piensa que uno nunca va a lograr, que uno nunca va a hacer, que uno, pues es que uno, pues es que uno no hace nada, ¿no? Es que uno se queda sentando, sentado, viendo cómo todos los demás agarran y tienen una idea y en lugar de dejarlos que fluyan con su idea, esto es como los cangrejos cuando los metes al bote, ¿no? Está jale y jale al de arriba que se quiere salir, entonces, me encantó, me encantó el libro, la verdad es que está muy, muy padre, no lo acabo de leer, voy como a la mitad, son arribita de 400 páginas y voy llegando a la 200, llevo como 190 y tantas páginas, segurito lo voy a acabar de leer entre mañana o pasado mañana y pues no sé qué opinen ustedes, chicos, yo pensé que no iba a hablar mucho y creo que sí me aventé a hablar un ratito. De hecho, este pedo iba a ser interactivo para que lo sepan, pero veímos a que se es tan emocionado y apasionado que mejor nos quedamos. Es que es lo mío, güey, es que es lo mío, güey. Lo dejamos de ver. Fíjate que yo también soy muy, muy adepta a leer o conocer historias de éxito y así como tú dices, de marcas o de personajes que a lo mejor no sabes que eran ordinarios, que eran así como el común o el grueso de la población, pero que terminaron siendo personas exitosas que supieron explotar un talento y que también supieron posicionarse en un momento idóneo y como que tuvieron éxito en un negocio específico. Incluso de personas que lo han intentado tanto, 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 que en una de estas tantas veces que lo intentan le dan en el negocio idóneo. Fíjense que yo comparto este gusto de las biografías. En alguna materia que tomé, en alguna maestría que tomé, nos pusieron... Oye, espérame, espérame tantito Liz, me recuerda un poquito lo que estábamos hablando apenas hace poquito de Elvis Presley, ¿te acuerdas de la película? Creo que fue después de cámaras y que estábamos hablando de esto y me recordó lo que acabas de decir, lo que dijo el manager de Elvis Presley cuando lo vio a él, ¿no? O sea, puedes fallar y fallar y fallar y fallar, pero el chiste es que la tiene esa una, ¿no? Y esa una fue cuando lo conoció a él. Sí, y fíjate que este gusto de las biografías o de los casos de éxito de algunos personajes, de los CEOs, de el empresario que quieran, es interesante conocer sus luchas porque uno aprende y bien lo menciona Jesús, a veces uno no, a uno, la vida nos va poniendo en diversas circunstancias y tú vas decidiendo y vas actuando conforme mejor crees. Y en este caso, en esta materia que les comentaba, creo que era marketing, no recuerdo, liderazgo, es la materia de liderazgo. Y el libro es así, un libro de esos tipo Biblia, pero en cada tema venía la historia de un personaje, normalmente eran gringos, extranjeros, en su gran mayoría eran extranjeros, gringos sobre todo. Y la verdad es que fue interesante saber, por ejemplo, la historia del creador de Netflix, que tuvo una empresa y fracasó y que nadie creía en él. Este, no sé, el dueño de Alibaba, o sea, saber las historias de estos personajes y de cuánto les costó y de que incluso hasta las personas los ninguneaban y decían, hombre, y se reían de ellos, y se reían de sus proyectos, y que hoy en día estas cosas funcionan, sirven, y que están inmensamente ricos y se carcajean de todas las personas que los mechazaron. Yo también me declaro fan de leer biografías. Yo me sumo a la petición de Chuy, lean biografías, son bien interesantes, de los personajes que quieran. Es enriquecedor saber cómo uno puede sobresalir de muchas formas. Y además, porque yo les puedo decir de manera fidedigna, nunca pensé ser docente, ni estaba en mis planes. Fue algo que me llegó y que yo dije, ajá, sí, y luego me voy a tal lugar, porque yo quiero irme a trabajar esa dependencia. Y ya llevo 13 años trabajando ahí, y la verdad es que es de las mejores cosas que me ha pasado porque he aprendido mucho. Entonces, es esto de saber las historias de los grandes personajes, de los grandes empresarios, de los grandes CEOs. Uno llega a un punto en que como que te identificas con estos personajes y dices, ay, a mí también me pasó esto, ay, yo también tuve este dilema, ay, no más. En serio, a lo mejor hubiera decidido así. La verdad es que sí, yo me sumo a este bonito tópico de superación personal con el Chuy, porque sí son, son alentadores, la verdad. Y justo cuando a mí me llegó esta parte de leer biografías o del gusto por biografías. De hecho, había un canal, no sé si exista, pero así se llamaba, tal cual el canal en cable se llamaba Paleography, y era la historia de muchos empresarios y de marcas mundiales, Lugután, la que quieran, y de cómo empezaron y de cómo estas marcas a lo mejor en algún momento se fusionaron o las vendieron, las rescataron otras personas y son marcas hoy día, pues, internacionales. Entonces, sí, sí, lean biografías. Es apasionante saber cómo otras personas también han pasado circunstancias difíciles. Yo creo que sí es muy acertado lo que dice Soli, porque viendo la manera de vivir de unas personas a través de las biografías nos podemos dar cuenta de la manera en la que piensan, ¿no? Yo creo que algo que también diferencia a las personas que ya tienen ese resultado, ese resultado de éxito, que han hecho una marca, una empresa, un monstruo, por así decirlo, un monstruo empresarial, creo que también tiene que ver con esa parte de tener esa firmeza y de esa intención de decir, tengo este sueño, voy por esto, y así sea que tu mamá, tus seres que más te aman, las personas que están a tu alrededor te digan, es que no, te vas, como decías, ¿no? Hace un ratito, te vas a perder allá. Es que, ¿qué vas a hacer viajando? Es que mejor inviértelo en algo más chiquito. Y en una ocasión escuché que hay veces que no es tan bueno dejarte, dejarte influenciar por lo que piensan los demás, porque al fin y al cabo son los sueños de ellos. Entonces, por ahí dicen también, nunca hagas algo que, o sea, si alguien te dice, es que no vas a poder hacer esto y esto y esto, es porque esa persona piensa que esa persona no puede hacerlo, ¿no? Entonces, son los sueños, son las frustraciones de los demás, y yo creo que algo que se puede reconocer de las personas que logran construir un imperio, construir una marca, una empresa así gigantesca, llamémoslo también una identidad de marca bastante buena, que tiene mucha filosofía, que tiene ahí como esta parte de nunca es imposible, ¿no? De siempre ve por lo que quieras, aquí tienes tus zapatillas Nike, y con esta marca, utilizando esta marca, vas a tener ciertos valores, ciertas cosas. Entonces, creo que eso es increíble, porque si las personas nos diéramos esa oportunidad de luchar por nuestros propios sueños, por nuestros propios objetivos, yo creo que llegaríamos incluso a resultados más padres, más padres, ya sea que querramos hacer una marca, vender lo que sea, ¿no? Desde vender hasta cosas así muy pequeñitas, que tal vez no le vemos como que mucho caso, por así decirlo, pero nunca sabemos de dónde puede llegar una buena idea de negocio, una buena necesidad que las demás personas pueden estar requiriendo, y que nosotros podemos empezar a ver de qué manera podemos empezar a desarrollar ese tipo de atributos hacia un producto o hacia un servicio. Esta parte de viajar, de conocer, también me llamó mucho la atención en la reseña, porque creo que a partir de ahí empezamos a ver otras realidades, empezamos a ver otro tipo de culturas, de costumbres, y de maneras y de ideas de pensar, ¿no? Creo que esto también es bastante padre ahorita, pues yo creo que por cuestiones así como de la pandemia y cosas de esas, pues como que sea, bueno, como que ya no está como muy en los planes, tal vez a corto plazo, tal vez por una cuestión así como de disfrutar, ¿no? Para algunas personas, no para todas, claro. Pero creo que siempre conocer y tener así como que un abanico de muchas opciones, muchas culturas, y conocer a otras personas de otras realidades, pues eso nos ayuda, nos ayuda también a abrir nuestro panorama, y yo creo que este tipo de libros, pues nos ayuda a eso, ¿no? El mensaje que yo puedo percibir es que siempre vayas hacia adelante, y es como esta analogía de subir la montaña, ¿no? Que prácticamente puedes hacer lo que quieras cuando llegas a la cima, esa es como la analogía del emprendedor o de las personas que están haciendo esta travesía, este viaje, esta aventura. Entonces, ¿qué más valioso que no darle a esa marca, esos atributos, esa historia, esas cosas que la hacen única y diferente? Entonces creo que, gracias por el tema, porque también a mí me encanta esta parte, ¿no? De marcas, de ideología, de filosofía, y creo que cuando tenemos un producto que tiene ese tipo de cosas y que conectan de esa manera con la gente, creo que llegan a ser lo que son. Forman a ser parte de nuestra realidad y de nuestro día a día, y va a llegar un momento en el que no concibamos así como que el mundo sin X marca, ¿no? Entonces, está súper padre eso. Pues yo estaba pensando, bueno, ahorita voy con el género, ¿no? Pero estaba pensando, me sonaba mucho como el monje que vendió su Ferrari, pero de la vida real, ¿no? Así es, no se parece el viaje que tuvo y todo, entonces tuvo chingón. Bueno, realmente son pocas las biografías que yo he leído, porque es como, para mí, no sé cómo es para ustedes, ¿no? Pero es como cuando llevas mucho tiempo sin ir al gimnasio y de repente sabes que tienes que ir, ¿no? Y al principio, o sea, empezar a ir al gimnasio te da mucha hueva. Y una vez que ya empiezas a hacerlo, como que ya se va aligerando la cosa y va mejorando y ya después hasta lo disfrutas, ¿no? Entonces yo soy así con las biografías en particular. O sea, yo, si me dijeras, ponte a leer la biografía, y luego, por ejemplo, ese libro sí lo he visto, ¿no? De Phil Knight se llama, ¿no? Este, ella se ve súper chuncho y digo, híjole. O sea, yo sé que si lo leo me va a gustar, pero esa, no sé, ese primer paso de empezar el libro, porque una vez ya leyéndolo te clavas y son muy buenos, ¿no? Pero ese, como que no, digo, no, mejor voy a leer una novela o algo así, ¿no? Eso es lo que a mí me sucede. Entonces por eso no he leído muchas biografías, pero creo que ya estoy descifrando a Jesús. No, bueno, ya sabía, ¿no? Pero se está configurando como un lector así, como muy emprendedor, ¿no? O sea, porque no sé si... Yo veo mucho a los booktubers, ¿no? Y muchos de ellos tienen esta mentalidad como de trabajar en sí mismos, ¿no? Y ellos le llaman la mentalidad emprendedora, ¿no? Incluso muchos de ellos en sus blogs manejan esta onda de, si tú vas a leer, lee cosas que te sumen. No sé, ese tipo de lectores no pierden el tiempo leyendo novelas, ¿no? Porque lo ven como una pérdida de tiempo. O sea, siempre están buscando leer cosas de superación personal o libros técnicos donde puedan aprender algo, ¿no? O curiosamente también lo que recomiendan es espiritualidad y también biografías, ¿no? Entonces... Y soy. Sí, creo que ya eres de esa raza, Jesús. Sí, soy. Pero eso estaba pensando, ¿no? Hashtag sí, soy, le voy a poner. Sí, era lo que estaba pensando, o sea, este... Y está chingón, ¿no? O sea, creo que eso... El video pasado fue como muy ilustrativo, ¿no? Cuando decimos el tema de la música. Como la temática fue la música, pero cada quien trajo lo que le gusta, ¿no? O sea, estuvo muy chingón. Entonces, está genial. Por ejemplo, yo... No, sí me gusta el género, pero por etapas, nada más. O sea, hay momentos cuando me siento muy bajoneado o muy así como de fastidiado de lo que estoy leyendo. Y entonces agarro uno de esos libros, la verdad es que sí me sube la pila, ¿no? Pero así que sea mi gusto principal leer ese tipo de libros, realmente no. No. O sea, me gusta leer otras cosas, pero, o sea, está chingón porque justo estaba pensando en la diversidad que se está formando acá, ¿no? Y, por ejemplo, tú, Jesús, que ya vas agarrando como tu perfil, Héctor, no sé cómo decirlo. Porque digo, Olivia y yo lo tenemos bien definido, ¿no? El Rodrigo, pues ahí va, ¿no? Bueno, Pau, yo no sabía, pero también tiene... O sea, le gusta algo similar a ti, pero más enfocado a su área, ¿no? No, pero ya, o sea, como que ya todos tenemos nuestro perfil como bien definido y esto era lo que estaba pensando. No, a Rodrigo tú lo has influenciado. Es tu obra maestra. Pero a pesar de eso no tiene los mismos gustos que yo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho la filosofía, pero me pasa lo mismo, ¿no? O sea, sé que si agarro un libro de filosofía me voy a quedar ahí meses. O sea, es como... No son libros que te puedas digerir muy fácilmente, ¿no? Pero sí. Pero a pesar de eso, por ejemplo, Rodrigo apenas empezó a meterse a las historias y a las novelas y todo eso porque era más así como de... No, yo cosas técnicas, ¿no? Yo cosas donde pueda aprender. O sea, como que tienes hambre de conocimiento, ¿no? Y ahorita como que ya le está agarrando el gusto de... Pues la lectura por placer, no solamente como aprendizaje, ¿no? Como mejora de... Entonces, y es... Recalco con el pinche libro que ya sé que los tengo hasta en la madre, pero el de persona normal, ¿no? Donde dice es que leer ese tipo de cosas que parecen inútiles te enseñan a ser persona. Ok. ¿Algo más que agregar, chicos? ¿Chica? ¿Chiques? Chiques. Ok. Bueno, pues, para no perder la bonita costumbre, un libro sobre desarrollo personal, crecimiento humano. ¿Cómo no? Pero me encantó, de veras, me encantó. Léanlo, tal y como dice Olivia también hace ratito, qué bonito es leer estas biografías de las personas que iniciaron su negocio en una cochera, ¿no? Dígase Amazon, ¿no? O que iniciaron su negocio en una universidad, dígase Facebook, ¿no? O a estas empresas que de repente llegaron, esta empresa que de repente llegó al Blockbuster y les dijo, oye, vamos a hacer, vamos a vender películas por el internet, vamos a hacer, dígase Netflix, entonces, qué bonitas son todas estas ideas locas que se les ocurren a estas personas y que van desarrollando el mundo, ¿no? Y pues que a lo mejor en algún momento me va a tocar ser de los de la vieja escuela y decir, ojalá, ¿no? Que algún día tenga mi empresa y que aunque alguien brille más que yo, diga yo, pues me quedé en la vieja escuela, ¿no? No te creí en tus nuevos planes. Pero si quieren hacer algo, si tienen algún plan de algún negocio, de estudiar algo, de aprender algo, pues háganlo, neta, háganlo, ¿no? Nunca está de más. Yo me, sí agarré ahorita este género tal y como lo dice Toño, porque creo que él conoce muy bien mi historia del trabajo que tenía, de que no me gustaba, de que yo casi chillaba por lo que trabajaba, por dónde trabajaba, este, yo sí tenía así como que, no te puedo, no puedo decir que una, no una vida que no me gustaba, pero tenía un trabajo que no me gustaba, no me agradaba, yo no me sentía bien con él, este, y en el momento en el que yo empecé a leer todo este tipo de libros, y creo que se los conté en algún momento, ¿no? Que justo cuando leí el de Piense y Hágase Rico, de Napoleón Gil, que fue el libro que no terminé de leer, pero que en ese momento lo cerré, después de leer algunos, dije, no, el secreto, ¿cuál es la fórmula? ¿Cuál es el secreto? El libro que el secreto es hacer algo, ¿no? Y como dicen aquí en el libro, como dicen en el libro este de Nunca Pares, en la biografía, hay muchos caminos para que bajes, o para que caigas, pero hay uno nada más para subir, y pues es hacerlo, no quedarte pensando nada más en, en que lo voy a hacer, lo pienso hacer, lo quiero hacer, porque así me pasaba, así me pasaba neta, y ahora de repente digo, quiero hacer algo, y lo hago, ya, ya no me espero, igual y si me tengo que esperar mañana, la semana que viene, ¿no? Pero es algo que en ese momento empiezo a planear, y ya lo empiezo a hacer. Entonces háganlo, y van a ver cómo en algún momento, van a estar haciendo tantas cosas, que van a tener que decidirse por una, para poder arrancar una, y después no tratar de engolosinarse. Claro que sí. Bueno, pues, eso fue todo por hoy. Esperemos que pronto les traigamos una nueva reseña, una nueva variedad, y pues estamos al pendiente, de sus comentarios, de sus sugerencias, y pues aquí andamos. Muchas gracias, y nos vemos en el próximo capítulo. Hasta pronto.